¡Ay no me carajos! ¡Vamos Robertino! Desde un tiempo y en el principio Hasta hoy se hacen cosas muy bellas ¡Sí señor! Desde un tiempo y en el principio Hasta hoy se hacen cosas muy bellas Pero nunca como esta Y pa' que llegue a todos los sentidos Pero nunca como esta Y pa' que llegue a todos los sentidos Padre celestial Escucha mi voz Voy a hacer una melodía Que solo sea para Dios Voy a hacer una melodía Que solo sea para Dios ¡Ay no me carajos! ¡Ay no me carajos! ¡Ay no me carajos! Se le canta a la mujer y alistio Se le canta a la tierra más bella Se le canta a la mujer y alistio Se le canta a la tierra más bella Pero pa' mi Dios bendito Padre nuestro Padre nuestro la gloria sea eterna Pero pa' mi Dios bendito Padre nuestro la gloria sea eterna Padre celestial Padre celestial Escucha mi voz Voy a hacer una melodía Que solo sea para Dios Voy a hacer una melodía Que solo sea para Dios ¡Ay no me carajos! ¡Ay no me carajos! ¡Ay no me carajos! Voy a hacer una melodía Que solo sea para Dios Voy a hacer una melodía Que solo sea para Dios